Hola, yo soy Argelia. Hoy quiero hablar de la trilogía Los Juegos del Hambre. Bueno, les queríamos contar un poco de qué se trata si es que nunca han visto la película o leído el libro. Ahorita ya hay dos películas, la de En Llamas y la primera, que es Los Juegos del Hambre, y la de Sin Sanjo es la que se va a estrenar apenas. ¿Extrenar? No, bueno. El libro lo narra desde la perspectiva de Katniss, que ella vive en el Distrito 12. Katniss Everden, que es el personaje principal de esta trilogía, vive en uno de los... Vive en Palem, una nación post-apocalíptica, y Palem está dividido en 13 distritos, el cual uno ya no existe. A ver, ahora hablas tú. El distrito que no existe es el Distrito 13. A causa de... lo irán conociendo en el transcurso del libro, porque ese distrito ya no existe. Así que quedan solo 12 distritos, y cada distrito se dedica a algo particular. Y con cada actividad que hacen, por ejemplo, el Distrito 12, y que se dedica a la minería, con eso sobrevive el Capitolio, que es como si fuera el gobierno. Se basa que anteriormente era América del Norte. Se dedica a... Él manipula a todos los distritos. Los manipula, y hace que todo su trabajo, de ellos, sus esfuerzos, sea para el beneficio del Capitolio. Y cada año se hacen los Juegos del Norte. Consiste en llevar dos tributos, que son una mujer y un hombre de cada distrito, y van y compiten en un... ¿Campo? Campo de batalla. Campo de batalla. Hasta que quede solo un solo... un solo sobreviviente. ¿Y por qué hace esto el Capitolio? Es como una forma de vengarse, porque hubo una rebelión años antes, por parte de los distritos, así que es como una forma de recordarles que no pueden volver a rebelarse o tratar de luchar contra el Capitolio. En mi opinión personal, el segundo libro fue el mejor, la verdad, porque se notó más la acción acá. Entonces, decidimos hacer un video porque es una de... Es la... es mi... Fabio, te comparto. Ah, bueno, que es una de las mejores sagas del siglo XXI, y yo creo que a todos les interesó leer... Bueno, a lo mejor no a todos, pero cuando salió la primera película de Los Juegos del Hambre, todos empezaron a leer los libros, y yo creo que ya no es lo mismo, porque ya sabes cómo son los personajes, ya te los imaginas. Cuando empiezan a sacar las películas, el libro ya no... Ya, ya los huevones prefieren ver las películas. Huevones, hablo como de... Elías tomando un saludo. Elías, yo también. No, pero yo creo que es muy padre porque... Bueno, los que han visto la película no saben realmente cómo se siente Katniss, o no te imaginas que ella está pensando en eso, y entonces como en el libro ella lo narra, es algo muy especial porque sientes que eres Katniss Everly. Sí, estaba notificada. Ajá. No queremos hacerles spoiler porque... La verdad eso es fatal. Sí. Katniss se muere de sin saco. ¡Ay, onda! ¡Sí! Eso no lo van a escuchar, que Katniss murió. No, eso no lo van a escuchar. ¡Ay, verdad! ¡Ay, verdad! ¡Ay, verdad! ¡Ah, bueno! Este... ¡Ting, ting, ting, ting! Pita se revela que es gay. Bueno, güey, yo siento horrible que ya va a terminar sin saco porque después ya voy a extrañar a gay. A Pita como quiera lo veo en la escuela echándole madre. ¡Saludos, eric! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Y entonces, queremos decirles que si no han visto ninguna de las películas de los Juegos del Hambre, se animen a leer el libro porque siempre hay acción. Creo que siempre estás muy metido en el libro. Te agarra el libro, así físicamente sale y te agarra. ¡Agarra! Díganos, ¿ustedes quieren que Katni se quede con Gay o con Pita Milark? ¡Nos despedimos con un fuerte aplauso! ¡Sí! ¡Este, denle lol! ¡Este, denle lol! ¡Eh, denle lol! Es nuestra forma de decir de... Denle, denle manita arriba, entonces si les gustó escribanos, adiós, como te quieres escribir, goodbye, si yo tu morro, goodbye, adiós.